y la música que salga el coro lo que yo quiero estudiar que salga el coro como una lata como un chiquito lo que yo quiero estudiar y hacia un lado 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 y hacia un Báilalo, 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 se llama, se llama, en todos lados los lugares, báilalo, báilalo. Báilalo, 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 báil que bonito es lo bonito de verdad que que bonito baila mi gente bonita de San Francisco es un placer y un orgullo trabajar con todos y cada uno de ustedes mi gente bonita somos amigos de hoy siempre Grupo Cadence directamente desde Valle de Chaco Estado de México de verdad que que bonito es lo bonito estamos bien contentos agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que se dieron cita en este bello